Por alguna extraña sin razón, y sin importar los cuidados que tengas con tus cassettes, eventualmente terminas con alguno sin caja y sin su carátula. Como sea, les consigues caja, de las que aparecen misteriosamente sin cassette o las compras nuevas o usadas. La cuestión es que terminas con cassettes en caja sin carátula y cuando están acomodados resulta complicado saber cuál es. Igual a veces le pones etiquetas o le pones el nombre con marcador, pero ya tratándose de artículos escasos y habiendo tanta disponibilidad de recursos, pues habrá que aprovechar para hacernos de las carátulas. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es localizar la portada en internet. En el caso de Madonna hay hasta sitios de portadas hechas por los fans, entonces va a ser fácil encontrar las portadas. En este caso vamos a buscar imágenes. En herramientas escogemos tamaño grande para que se imprima de buena calidad. Vemos las portadas que hay de cassette. Este no nos sirve, que viene con todo y la caja. Este nos podría servir, nada más hay que retocar los negros, porque están como grisáceos. Este es uno de los que hacen los fans. Y la verdad es que está llamativo. Este es otro, que también habría que retocar los negros. Y este es el de Like a Virgin, ese no lo necesito. Bueno, entonces, bueno, para hacer honor al cassette. Y por si lo quieres más cercano al natural, vamos a ver qué escoger, cuál quieres. En mi caso el cassette de Madonna que yo tengo es importado, es de Estados Unidos. Y este es el que voy a usar. Entonces, le damos a guardar imagen común. Y lo guardo. Y aprovechando el viaje, pues de una vez también ando buscando el de True Blue. Que me quede solo con el cassette. Y vamos buscando la carátula. Este es uno de los fan-made. Está muy bonito. Igual a... Igual y lo guardo de una vez. Se me hace tan curioso que le dejen esto de On Linear Tracks. Esto es para los videocassettes, no para los cassettes de audio. Este es el original. Debemos tener cuidado con la digitalización. Estas impresiones, en ese entonces, se realizaban con puntos. Y a la hora de que lo escaneabas, quedaba así como esta, así como una textura rara. Como si fuera de lechuga, no sé. Y ya estamos aquí en PowerPoint. Con el esqueleto de lo que va a ser el cassette. Los tamaños. Es de 10.2 por 6.6, lo que sería la carátula en sí. Lo que sería el costado o el lomo. Es de 10.2 por 1.3 centímetros. Y la parte que va... En donde va la puerta, donde se abre. Es de 10.2 por 2.2 centímetros. Ahora, si quieres imprimir también algo por dentro, lo puedes hacer aquí mismo. Para que quede en una sola pieza. Solo es de copiar este. Y lo arrastras a que quede perfectamente unido. Y tu portada debe de quedar... Bueno, tus imágenes deben de quedar dentro de estos cuadros. Obviamente, este sería la parte interior. Esta es la parte exterior. El lomo. Y el frente. ¿Sí? Entonces, vamos a traernos las imágenes. Primero, vamos a escoger... Podemos estirar. A que dé más o menos los tamaños. Para mover una imagen en PowerPoint con las teclas, es con la tecla de control y las flechas. Para dejarlo lo mejor posible. Bueno, como no está perfectamente escaneada, vamos a tener que ampliarlo un poquito. Y lo que estoy haciendo es que coincidan cuando menos los... Las guías. Inclusive, lo que podemos hacer a manera de ejercicio es... Poner estos objetos con la línea en blanco... Y traerlos al frente. Con la finalidad de que podamos ver... Cómo va a estar el doblez. O dónde va a ir el doblez. O el corte, en este caso. Este lo podemos extender. Como es una ceja, realmente no nos afecta mucho si las extendemos un poquito. Y para el otro lado... Igual nos podemos traer la otra imagen. La traemos. La rotamos. La acomodamos aquí en el corte. Un poquito más grande. La enviamos al fondo para ver los tamaños y... Ajustar. Ok, aquí va la línea blanca. Aquí está el borde ese de esta imagen de Madonna. Que no me gusta, pero bueno. Igual lo puedes retocar en... En Paint. Yo creo que sí la vamos a ajustar en Paint. Bueno, vamos a guardarlo. Bueno, vamos a hacer una retocadita a ver si mejora. Y si no, pues podemos usar la de la hecha por el fan. A mí me gusta trabajar con un programa que se llama Paint Show Pro. La versión 7 es la que a mí me gusta. Es un editor muy poderoso. De hecho, ahorita ya lo compró CorelDRAW. Y... Pues ya no me gustó con Corel. Esta versión la puedes cargar de internet. Pues es prácticamente gratuita. Es de esas que se quedaron sin dueño. Entonces no hay mucho problema. Ok, vamos a ajustar el contraste. Que usualmente es lo que les falla a los escáneres. Vamos a ponerlo más oscuro. Con menos contraste. Y si mejoró. Y si mejoró. Vamos a ver que tenemos en la otra imagen. Que nos pueda servir. Bueno, está casi al doble de tamaño por lo que veo. Bueno, entonces necesitamos reducirlo al mismo tamaño que este. 519 por 500. Entonces vamos a ajustar el tamaño de este también. Ahí está. Que queda de la misma tamaño. Y vamos a... Hacer un build y descarado copy-paste. Hacer un build. Tres un build. Que queda de la misma tamaño. Que queda de la misma tamaño. Y va a usar el tamaño de este. Y va a usar el tamaño de este. Vuelve. Que queda de la misma tamaño. Y va a usar el tamaño de este. bueno de hecho nada más tenemos que dejar las guías de corte que serían los extremos entonces vamos a pegar una imagen no estamos una forma un rectángulo quiero sin relleno con la línea blanca y de un solo punto y esta va a ser mi guía esta es la semilla de recorte y estas las borramos ups hundo 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 qué bonito es el hundo verdad es el otro cuadrado y este es el cuadrado de acá y de esa forma nos queda nada más nuestra línea de recorte blanca alrededor y lo mandamos a incluir bueno trae una manchita aquí que se ve supongo que es el original pero en general quedó muy bien entonces ahora viene la recortadera y ahora viene el doblado esto lo imprimí en papel en un papel grueso y en acabado mate no es el papel normal para darle esa sensación de y pues queda nuestra portada ahora hay que cambiar la cajita porque la cajita es la que se ve muy fea entonces pues espero que sea de utilidad así ya sabes como ir recuperando las cajas, las portadas porque yo tengo, no sé, que serán unos 50, 100 casettes así que está el puro casette sin la caja, sin su portada entonces son un buen, son tres pilas de casettes los que tengo entonces pues hay que arreglarlo, me va a llevar mucho tiempo pero bueno eso es todo por este video muchísimas gracias, nos vemos en la próxima y ya sabes, mantengamos sonando la buena música hasta la próxima no, así se ve muy feo hay que cambiar la cajita no, así se ve muy feo no, así se ve muy feo